Encontrar un lugar para vivir en las grandes ciudades de China no es fácil. Según un informe hecho público este jueves por el regulador inmobiliario del país, el gobierno acelerará la expansión del mercado del alquiler. La falta de viviendas, las laxas regulaciones del mercado y la información poco concreta son los principales factores que afectan al mercado del alquiler en China y ello a pesar de la enorme demanda especialmente en las grandes ciudades como Beijing y Shanghai. El informe subraya que el gobierno actualizará su sistema supervisor mediante la puesta en marcha de plataformas de servicios de alquiler para ofrecer una mayor transparencia a los inquilinos potenciales y a los propietarios. El Ejecutivo ha elegido una decena de ciudades como Shenzhen y Nanjing para aprobar las reformas antes de aplicarlas en todo el país.